Morir en Cristo Quiero irme con Jesús a morar en la mansión Donde va a vallar tan poco dolor Y mi corona yo siempre lejos de este mundo cruel Reinaré allá con Él Se acerca el día que Cristo en gloria Viene a buscar al pueblo de Dios Donde o sepulgo está tu victoria Donde o muerte está tu ánico Quiero irme con Jesús a morar en la mansión Donde va a vallar tan poco dolor Y mi corona yo siempre lejos de este mundo cruel Reinaré allá con Él Aquel patriarca llamado Juan vivió confiado en resucitar Él fue el querido mi redentor Yo sé que vive y se levantará Quiero irme con Jesús a morar en la mansión Donde va a vallar tan poco dolor Y mi corona yo siempre lejos de este mundo cruel Reinaré allá con Él Quiero irme con Jesús a morar en la mansión Quiero irme con Jesús a morar en la mansión